Diferentes equipos de audio Es el tema que lo hemos escuchado con bastantes compañeros de trabajo Y que hoy se lo dedicamos a usted mi gente hermosa La conquista sonidera Te vea, te vea Sonido Masterboy Sonido Masterboy Sonido Masterboy Sonido Masterboy Vamos a ver como se abre la rueda Vamos a ver como se baila Una cumbia cachaguao, cachaguao No, no, no Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Sonido Masterboy Sonido Masterboy Sonido Masterboy Sonido Masterboy Escucha Escucha Al grito de guerra El internacional No, 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 no Cumbia Sonido Masterboy El nuevo valor de la cumbia en México Masterboy Sabrón Que sabrán, que sabrán Cumbia, cumbia, cumbia Bendito Dios Fecha inolvidable Que bonita imagen Que bonito se oye Que bonito suena Y que bonito se ve Dios te pido perdón A la virgencita Subide decisión Un macho 277 De dos travesuras Sontar, un querido Gato, gallo Gata, mollo, bota, rana Para el chaval, el mocho y el moqui Que se llama famoso papazo El verde Cumbia 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 Ha sido Masterboy Masterboy Conquistando tus sentidos Para Producciones Ortiz Ya nos acompaña Que bonito se oye Sabroso ¡Echala! ¡Viene, bienito! Masterboy Para el famosísimo italiano Producciones Ortiz Ya nos acompaña Sabroso Vicente Guerrero La Cumbia Del Cristal El grupo Quintana Sabroso San Martín ¡Viene! Nos perseguimos a todos lados ¿Dónde podemos? ¡Ahí! ¡Siempre reportamos! ¡Dragones! ¡Nunca te fallamos! ¡Venos gacho, pato, miki! ¡Van a rubles! ¡Esta noche el monje y el rata! ¡Van a scuba y fan a pelos mames! ¡Van a snitch! ¡Van a sabor anita! ¡Van que y al burra! ¡Voy un tripo chino! ¡Voy son yo techones! ¡Voy es casco loco! ¡Siempre más el polo! ¡Viene, viene, 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 viene! La conquista solidera TV Comando Atrapado ¡Cabroso! ¡Vamos a entrar! ¡El cielo cayó en el nado! ¡Una rosa en cada mano! ¡Oye, Regina! ¡La de ella más hermosa, te amo! ¡Somora Alberto! ¡Vamos a parar! ¡Ven! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Conquistando tus sentidos! ¡Para su! ¡Salvatana y sabe! ¡La conquista son de la CB! ¡Escucha! ¡Ven! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!